Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias, bueno aquí estamos para analizar lo que recientemente ha pasado en la bombonera, empate en cero entre Boca y Defensa y Justicia, un empate que a nivel resultados y goles ha sido nada, por eso fue cero a cero, pero en el plano analítico hay cosas para decir, porque además también hay un condimento extra que me parece que hacía bastante que la bombonera no se veía, bastante, el año pasado, pero bueno, creo que también el hincha empieza a impacientarse un poquito, por no decir se empieza a pudrir o cansarse, así que vamos a tocar también eso de qué ha pasado en la bombonera, porque creo que una vez más, como a veces se dice, es una frase que se ha hecho en el fútbol, la bombonera habló, y qué dijo, porque habló para ciertos jugadores, pero también para el general, no es normal, hay que empezar a tomar nota y de eso vamos a hacer poco también, ahora analizando el partido. Antes de meternos de lleno con todo esto, agradecer como siempre a otro lado de ustedes, pedirle que se suscriban, que le pongan me gusta al video, que comenten, es todo gratis, nos ayuda a seguir creciendo, están del otro lado como siempre, que es una compañía bárbara, sigue creciendo la comunidad del crack deportivo, somos todos felices, así que es algo que le pedimos, como dije, es todo gratis, gente. Bueno, ¿por dónde arrancar acá? Ahora, rápido, una pregunta y a partir de eso desglosamos, ¿habrá algún momento donde nos sentaremos acá? Yo de este lado, ustedes del otro viendo el video y digamos, che, bien jugó Boca, che, que bien Boca, de principio a fin, che, que bien Boca cómo va mejorando, vean las cosas que se vieron hoy de Boca, esto, esto y lo otro y empezar a destacar tres o cuatro puntos positivos, pero de equipo, a nivel colectivo, no como últimamente pasa, bueno, ya casi no tanto, pero como a veces pasa de decir, que bien jugó este, que bien jugó el otro, que bien jugó el otro, que son individualidades, o sea que, por momentos, o a veces, a Boca le ha dado resultados, porque le ha dado puntos, en algunos momentos le ha dado campeonatos, pero que a la larga termina pasando lo que pasa hoy, que Boca no engrana, que Boca no juega nada, que Boca es un espanto, que Boca generalmente no domina los rivales, que Boca se apaga, que Boca empieza a ser criticado por los hinchas en la bombonera, que es un poco lo que decíamos, y que se empieza a apacentar la gente, pero porque ya viene de arrastre esto, el movete o el Boca movete, para meternos un poco en esto que se vio hoy, que para mí es uno de los puntos claves de este partido, es el partido contra defensa y justicia y el 0 a 0 contra defensa y justicia, el movete, Boca movete, es porque Boca hace mucho tiempo es un espanto, hace mucho tiempo es un espanto, ustedes diganme de verdad, un equipo que estuvo a nada de salir campeón de la Copa Libertadores, ¿puede ser que al cuarto partido primero de local en la bombonera se escuche el movete, Boca movete? ¿No se dan cuenta que algo no va de la mano? ¿Pero por qué? Porque el hincha está cansado de ver a Boca así, no de ver a Boca hoy contra defensa y justicia como jugó, no de ver a Boca hoy contra defensa y justicia como en el primer tiempo el alcohol le manejaba territorio, campo, pelota y era el dominador del partido pese a que Boca cuando recuperaba quería hacer algo en tres cuartos de cancha porque defensa y justicia se equivocaba. No es solamente este partido, no hay que hacer foco solamente en este partido, este partido es consecuencia de todo lo que viene siendo Boca hace tiempo y es consecuencia de lo que es Boca en este campeonato, un campeonato horroroso, un campeonato de poca monta, un campeonato de jerarquía baja, de vuelo bajo, de vulgaridad por momento, amateur por momento por las canchas que vemos que es impresentable como el campeón del mundo, el país campeón del mundo presenta un campeonato así y en ese campeonato que estoy nombrando y detallando, Boca solamente ganó un partido de cuatro y que le ganó además al equipo que es uno de los peores hoy en día del fútbol argentino como Tigre en la actualidad, en la actualidad y que tampoco le sobró nada porque el primer tiempo fue un poquito y después el segundo tiempo se apagó y por esas cosas del fútbol Tigre no logró el descuento. Entonces por eso creo que hoy el hincha de a poquito en mayor o menor medida empieza a decir basta, basta de jugadores muy marcados, muy marcados, Fabra, Paul Fernández y basta también del equipo con Movete, Boca, Movete. Esto hacía que no escuchábamos un Movete, Boca, Movete. ¿Saben cuándo lo escuchamos por última vez me parece? De última algún hincha que me ayude con la memoria que no es tan buena. Fue cuando Boca estuvo a esto de quedar afuera de la Copa Libertadores en fase de grupo. Contra Deportivo Pereira fue el equipo que hizo el gol Varela sobre el final con centro de barco. Me acuerdo, tengo la camiseta amarilla del rival pero no me acuerdo si era Deportivo Pereira. Creo que sí, creo que estoy bien rumbeado. Ahí se vio, pero ¿por qué? Por una situación límite. Por una situación que si Boca quedaba afuera de la fase de grupo, una fase de grupo que además le había tocado como para, no le digo que danzar, pero sí para pasar cómodo, tuvo que depender hasta último minuto de un pibe de 17 años que tenía en ese momento barco para que le ponga la pelota la cabeza acá y devuelta un partido. ¿Pero qué era? Una situación límite donde la bombonera estaba estallada y donde se escuchó el movete, Boca, movete muy profundo. Desde ahí hasta acá me parece que no se había escuchado. Y mirá que Boca jugó mal después. Mirá que Boca jugó muy mal después. Mirá que Boca fue pésimo en el campeonato o en la Copa de la Liga y ni siquiera clasificó la siguiente Copa Libertadores. Así todo, obviamente tapado un poco por la final de la Copa Libertadores, no se volvió a escuchar. Hoy se escucha, pero no porque Boca está quedando afuera de una Copa Libertadores, no porque Boca hasta esté quedando afuera de esta Copa misma, sino porque Boca no juega nada hace tiempo. Y no te da el lativo, no te da la sensación de que mejor en el corto tiempo. Entonces el hincha, que yo siempre reivindico al hincha y para mí muchos lo menosprecian, muchos se burlan, pero es el que más sabe de fútbol, se da cuenta de esto. Se da cuenta de que Boca no tiene jerarquía, se da cuenta de que Boca no tiene jugadores para Boca. ¿Saben cuál es el ejemplo claro de esto? Hay algo que pasó en el partido de hoy porque generalmente Boca también con sus jugadores te da momentos de partido que te describen el pésimo momento de Boca, lo híbrido que son algunos jugadores de Boca, lo híbrido que es Boca en su casi totalidad y lo tibio que es Boca también en algunos jugadores. ¿Saben cómo demuestra esto que estoy hablando y que el hincha lo absorbe, lo toma y empieza a darse cuenta? Es lo que casi pasa con el penal que le cobran en contra Boca. Un penal de inventado, un penal que estuvo a segundo de no haber sido visto en el bar para que se den cuenta de que no hubo roce. Pero que el principal protagonista del penal, como es Blondel, ni siquiera protestó. Es más, no tocó al rival, o sea, no tocó a Soto que se tiró y se agarró la cabeza. Y ni siquiera fue el primero en decir, se subió arriba de la espalda de baliño y lo insultaba y le decía, ¿qué me cobraste? Nada. Nada. Eso representa gente, en su gran mayoría, no voy a poner a todos en la bolsa, pero ahora voy a distinguir a los que para mí no, pero eso es lo que representa en su gran mayoría lo que es el plantel de Boca. Y que en su gran mayoría no se dan cuenta en dónde está jugando. Y hasta me da la sensación que ni siquiera tienen la talla para jugar en Boca, que eso es más preocupante todavía. Porque a veces no te das cuenta y en un momento, algún cachetazo, te despierta, como le pasó a Víncula, me parece, que es un tipo de jerarquía y que no le estaban saliendo las cosas y que la, extrañamente, pero bien para Víncula, la presión, el insulto, lo hizo dar cuenta de que estaba jugando en Boca, un gol de otro partido, lo acomodó y hoy es uno de los mejores jugadores o por lo menos de los más rebeldes que tiene Boca. Pero sacando a Víncula, en una situación extrema, yo no veo esa rebeldía de los otros, que son criticados, que son mirados de reojos o que están ahí. Entonces eso me parece que es donde el hincha agarra y está preocupado. Ahí es donde me parece que el hincha hace poco. Por eso hoy, cuarta fecha de la Copa de la Liga, se escucha el Movete, Boca, Movete. Trato de entender un poquito, porque me encanta hablar un poco de la hinchada, y trato de entender un poquito un grito de guerra que en la bombonera es de casos extremos y que en este caso no lo es, sacando el pésimo momento futbolístico que tiene Boca. Entonces le quiero buscar una vuelta y es la que le encuentro, gente, mirando el partido, mirando a Boca todos los partidos que juega, siguiendo a Boca hace mucho tiempo como lo hacemos acá en el crack deportivo, yo creo que esta es la explicación. El hincha me comentará, me dirá, estás equivocado, estás en lo cierto, en este punto estás, en este no, y está buenísimo. Y está buenísimo. Pero la lectura que hago es que el hincha de Boca está podrido de Boca, de ver a este Boca. Está podrido, está cansado de ver la decide de algunos jugadores de Boca. Está podrido, está cansado de ver a técnicos que van pasando y que ninguno le encuentra la vuelta para que Boca juegue a algo. Para que Boca sea superior a los rivales. Para que Boca en la bombonera sea un equipo temible, como lo fue toda su historia. O gran parte de su historia. Puede ser que a Boca cada rival que va a la bombonera en menor, en mayor medida, con menos jerarquía, con más jerarquía, siempre le maneje tramos del partido. Y no porque Boca afloja. Eso es lógico. Hay momentos del partido donde vos lo vas a buscar, lo vas a buscar, lo vas a buscar, con las temperaturas que se están jugando y demás cuestiones. Vos podés aflojar 5 o 10 minutos, te tomás un respiro, tirás el equipo a tramas, más cuando a veces no se te da el gol. Entonces vos lo fuiste a buscar, lo fuiste a buscar de entrada. Pasaron 25 minutos, 30 minutos, tuviste 6 situaciones de peligro. Estás presionando allá, no se te da. Es lógico que el mismo equipo diga, bueno, vamos a dar un respiro, retrocedamos un poquito, acomodamos la línea, tomamos aire y los últimos 5 del primer tiempo y arrancamos con todo el segundo tiempo y sea esa estrategia. No pasa, es al revés. Lo que estoy describiendo, que tendría que ser para el lado de Boca, generalmente son con los rivales que juegan en la cancha de Boca contra Boca. Manejan los primeros 20, 25 minutos, se cansan, dicen, bueno, a ver Boca, ¿qué vas a hacer vos con la pelota? Boca toma un poquito el protagonismo, obligado, porque el rival se eche un poquito para atrás, pero no sabe qué hacer, no le encuentra la vuelta. Sacando alguna individualidad, sacando alguna corajeada, sacando algo muy particular, Boca colectivamente es penoso, es penoso. Y ya no es Bataglia, ya no es Ibarra, ya no es Sanguilón, ya no es Martínez, algo pasa. ¿Cuatro técnicos van a hacer jugar pésimo a Boca? ¿O realmente la elección de los de arriba es espantosa? Espantosa. Porque mirá lo que voy a decir, no se dan cuenta de quién tiene que conducir a Boca, tipos del riñón de Boca, el máximo ídolo de la historia de Boca, no se da cuenta quién tiene que ser el capitán del barco de Boca, o algo realmente pasa. O algo realmente pasa. Estoy más pensando en la segunda que en la primera. Que algo realmente pasa. El algo realmente pasa, a mí me da la sensación de que está todo tan mal armado, todo tan mal armado, desde la elección del entrenador, desde la elección de los jugadores, de que Boca juega sin medio campo, de que hay caprichos de advíncula de ocho, de que hay caprichos de Paul Fernández siempre titular, de que hay caprichos de vamos a darles oportunidades a Benedetto, de que hay caprichos constantes, a otra cuestión. Bueno, ese es algo pasa. Para mí, ese es algo pasa. Pero bueno, el culpable viene de arriba para abajo. De arriba se hacen mal las cosas, de arriba se hacen mal las elecciones, y para abajo no puedes esperar otra cosa. Esa es la realidad. Tal vez, donde podemos hacer el punto, donde podemos criticar al técnico, es de no hacer jugar a nada Boca, por lo que tiene, y de tener ciertos temores implícitos a la hora de tomar decisiones. Yo soy el que piensa, y el que digo, y el que transmite siempre. No lo veo a Riquelme bajando y diciéndole, che Martínez, Paul Fernández tiene que jugar siempre. Si no, vos no sos el técnico de Boca. Disculpenme, puedo ser un tipo incrédulo, puedo ser un tipo que no entiende nada, puedo creerlo. Ahora, yo no soy el que piensa que eso existe. Ahora, si soy el que piensa, de que como Riquelme cada vez que sale a hablar dice que Fabro es Marcelo, de que Paul Fernández es el jugador más inteligente del mundo, de que Benedetto es una estrella, el técnico, como no tiene los cojones que tiene que tener y sabe que está ahí, por vaya a saber uno por qué, porque ya lo dije en otra reacción, porque los técnicos de Boca, anteriormente a la elección histórica, tenían que ser campeones del mundo, campeones de Copa América, campeones con algo, de la Copa Libertadores, campeones de mínimamente cuatro o cinco campeonatos en el fútbol argentino, bueno, los últimos técnicos no lo han sido, principalmente Diego Martínez, entonces como no entiende por qué están ahí, dice, y yo tengo que quedar un poco bien con este, si algo, algo la ve, deben decir, algo la ve el máximo ídolo de la historia de Boca y un fenómeno como jugador, tal vez Paul Fernández realmente es el jugador más inteligente del mundo, tal vez Fabra sea Marcelo, y lo pone, y lo pone, tal vez Benedetto es una figura, y lo pone, pero yo creo que Boca, volviendo al tema central, el hincha de Boca se cansó, el hincha de Boca se expresó, y realmente algo tiene que hacer Boca, porque si no sigue camino a lo mismo, si vos buscas resultados distintos, no hagas el mismo camino, gente, es tan simple, es una frase hecha, pero que en este momento calza a la perfección, si vos Boca estás buscando cosas distintas, no vuelvas a cometer los mismos errores de siempre, errores que venís cometiendo hace dos años, tres años, y que no te dan resultado, en el corto plazo, y en algún momento te sirvió para ser campeón, pero como lo hablamos en ese momento, y vayan a buscar las reacciones, es pan para hoy, pero hambre para mañana, ese hambre llegó ahora, y ese hambre se está viendo más que nunca, si realmente Boca no cambia, va a seguir con hambre, porque en el corto plazo, si no hay un volantazo de 180 grados, me parece que Boca no va a mejorar, gente, gracias del otro lado, suscríbanse, activan la campanita, ponganle me gusta, comenten, que leemos absolutamente todo, abrazo y mañana seguimos con más.